María Elena es una mujer que yo encontré en Portugal hace mucho tiempo, muchos años, yo me recuerdo. María Elena, te amo como nunca, María Elena, de ti yo me enamoré. Tan cariñosa, tus besos suaves, como los rayos del sol que alcanzan, las lindas curvas de tu cuerpo, yo estoy muriendo de placer, de tu sabor. María Elena, te amo como nunca me, María Elena, de ti yo me enamoré. Tan cariñosa, tus besos, como los rayos del sol que alcanzan, las lindas curvas de tu cuerpo, yo te quiero. Tan cariñosa, tus besos, como los rayos del sol que alcanzan, las lindas curvas de tu cuerpo, yo te quiero. María Elena, María Elena, te amo como nunca me, María Elena, de ti yo me enamoré. María Elena, te amo como nunca, María Elena, de ti yo me enamoré. María Elena, te amo como nunca me, María Elena, de ti yo me enamoré. María Elena te amo como nunca me María Elena de ti yo me enamoré María Elena te amo como nunca me María Elena de ti yo me enamoré María de ti yo me enamoré María María Gracias.